Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Antonio Caricia Cortés. Esto es el Vlog de Cumbio. Les tengo una sorpresa. Corría el año 2001, viajé hasta la ciudad de Calama. Esto queda en la segunda región de Chile, Antofagasta. En ese entonces se presentaba un grupo boliviano de Oruro, que ellos son el grupo Iberia. En este cassette, aunque estén no lo crean, así de antiguo, digitalizamos las imágenes y ahora quiero compartir con ustedes esto en vivo, el grupo Iberia, el año 2001. Saludos para todos los seguidores del grupo Iberia y también del Vlog de Cumbio. ¡Gala con las almas! Yo sé que te deshiste, me he dejado de llorar. No sé que en mi casa no, para que me pague el suelo Para mí no hay amor, para mí no hay cariño Ya no quiero buscarte, voy a meter un beso ¡Ay, tu nera vas a llorar! ¡Ay, tu nera me perdonó! ¡Ay, tu nera me salvador! ¡El dolor de mi dolor! ¡Ay, tu nera vas a llorar! ¡Ay, tu nera me perdonó! ¡Ay, tu nera vas a llorar! ¡El dolor de mi dolor! Y la palma, la palma, se llena, se suena, se fueran ¡Eh! ¡A! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡A! 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 Y a ver los solteros, de calama, los solteros y las solteras ahora, ¡eh! ¿Dónde están los solteros? ¡Eh! ¿Dónde están los solteros? ¡Eh! ¿Dónde están los solteros? ¡Eh! Todo está la chula ¿Y dónde está el grito de las chicas? Para mi amigo Antonio, allá en la topagaza Yo sé que te marchaste, me ha dejado de llorar Yo sé que hemos pesado para que me pagues Para mí no hay amor, para mí no hay cariño No quiero buscarte si me diste un beso Ay, si lo nega vas a llorar, ay, si lo nega por nuestro amor Ay, si lo nega vas a bajar el dolor de mi corazón Ay, si lo nega vas a llorar, ay, si lo nega que me encontré Ay, si lo nega vas a bajar el dolor de mi corazón Cháltalo, cháltalo, cháltalo ¡Vaya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! A ver donde saca el lama Ay, tío, nera, me salva a mar El dolor de mi corazón Ay, tío, nera, me salva a mar Ay, tío, nera, me salva a mar Ay, tío, nera, me salva a mar El dolor de mi corazón Vamos, saltando, saltando Ay, tío, nera, me salva a mar Ay, tío, nera, me salva a mar Ay, tío, nera, me salva a mar Se acabó Se iba por las palmas